Olé, olé con olé, tus besos gitana me saben a flores Olé, olé con olé, tus besos gitana me saben a flores Me gusta el color bronce de tu piel, me gusta de tu cara esa luna Me gusta la luz de tu sonrisa, niña, tú me vas ¿Cuándo comas? ¿Quieres más? Estamos haciendo pizzas caseras Pizitas caseras Reina, tu pizza ya está ¿Tú quieres comer? Que Andrea ya se la ha hecho ¿Tú quieres comer? Vamos, lloriquecito solo, sin nada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Ya está Füraja ya esas también así que nada queda la de las niñas verdad está buena está muy buena te gusta más que ninguna tía venga come hija una vez está allí comiendo también ole que bueno eh y Sara está aquí y el suyo lo tengo yo guardado para que no se despierte bueno pues así nos ha quedado la pizza y vamos a comer hola buenos días ya estamos vestidas te faltan zapatos además todas vestidas mira mi esponja no deja los cubos dejados ahí que son de trabajar bueno aquí estamos papi y yo verdad haciendo esto y vamos a entregar lo otro otra vez lo mismo las raspas separándolos luego enrollarlo y el ya los ahora y nada el internet no nos va mirad y aquí viendo la tele normal por cable vaya la antena normal no la de la de esto porque esto no va vaya la tdt viendo tele 5 y nada comiendo cereales y haciendo raspas seguimos en internet así que yo voy grabando no sé cuándo poder subir este vídeo estoy haciendo espaguetis con carne picada lo he tapado para que se vaya calentando el tomate carne picada con tomate frito lo tengo ahí a fuego flojo para que no se me enfríe el tomate la carne picada la he sofrito primero con cebollita o le he quitado la cebolla porque no le gusta a las niñas le he echado sal y pimienta y para último cuando ya estaba sofrito le he puesto un poco de vino hasta que lo ha absorbido para dar un poco de sabor y luego ya último el tomate frito y luego ya último el tomate frito en mi caso el tomate frito ya ha hecho nos compramos de este y nos vamos a comer con el ordenador para poder entrar y aceptaros los mensajes por lo menos los mensajes porque no sé por qué no me va vamos a ver cómo va esto si es que va lo he conectado por wifi lo ves con los datos del móvil pero no sé yo cuánto irá qué bien ok, atenta, más atento vamos a ver si casi igual bueno, seguimos como veis sin fibra un día día 23 de mayo las 7 de la tarde tercer día y aquí estamos con la payica chicas mirar que payica de pechuga de pollo estoy haciendo hoy de pechuga de pollo porque a mi niña no le gusta los huesos en el arroz así que su madre se gasta un poco más y le echa pechuga un poquito bueno, así vamos ahí estamos nada encantado de volver de volver a tener internet chiquis pues nada eso que os estaba comentando ya tenemos internet me ha llamado el técnico de Vodafone hace un rato y me dice oye, que estoy por la zona que he tenido un huequito inesperado y tenía cita para ir el lunes pero si te viene bien voy ya yo encantado, ya ves, imagínate de tener que esperarnos hasta el lunes sin internet a tenerlo ya porque Yastel, ya habéis visto esta mañana bueno y hasta ahora que ha venido el técnico de Vodafone seguía sin funcionar, seguía en naranja parpadeando y ahí no pasaba total, que me llamaron ayer a las 10 de la noche de Yastel diciéndome que había un técnico solamente para mí para arreglarle la faena y dije no, no, no yo no puedo estar más días sin internet aquí esperando que vosotros queráis arreglar esto cuando os dé la gana lo siento mucho pero habéis incumplido con la... con el contrato establecido que era darme esos servicios la televisión desde que la contraté tenía problemas con ella sin parar me hicisteis comprar un aparato para... para que la televisión se viera porque era incompatible los aparatos que me mandasteis me cobrasteis 30 euros por el aparatito de las narices siguió dando problemas hasta ahora y ya lo que ha rematado ya ha sido los tres días sin internet que llevamos de Yastel así que nada yo no tenía ningún terminal sacado con ellos a plazos así que solo tenía una permanencia por el contrato firmado bueno firmado, ha hablado pero como han incumplido gravemente porque no me están dando los servicios contratados entonces he decidido irme para no tener que estar ocasionando más problemas económicos y de ninguna clase bueno, pues nada chiquis ahora después voy a subir el vídeo a ver si lo edito estoy esperando que se me haga el arrocico me tengo que ir luego comprando a la niña Nesquik que me falta Nesquik y nada, os dejo que se me pega el agua ¿vale? ahí os dejo con el arrocillo ¿qué les cuenta la nena después de tantos días? que hace un calor cuéntales estamos que nos morimos 23 grados 24 en la calle aquí dentro ya ni te cuento esto es un horno díselo a las niñas es un horno nos vamos a morir asfixiados díselo aquí, aquí a cámara te están viendo dile hola a las niñas hola ¿hace calor, Luna? ¿hace calor? ¿hace calor, hija? ¿eh? estamos asfixiados ¿eh, hija? vamos a comer ahora mismo a ver si se termina ya ¿eh? el arrocillo que ya hay hambre, ya hay hambre y esto es el horcito ¡mmm! que rico guau guau ¿qué hace guau guau? ladra guau guau estos son más grandes que la nuestra, ¿eh? guau guau grande verdad chicos han pasado dos camiones de bomberos también de bomberos hemos ido al mercado y han comprado dos cosas y ahora vamos a ver una cosa de Ramón ahí abajo de Orange que siguen andando por bulas y lo mío me hace gracia porque me ha llegado un mensaje de que me van a mandar la tarjeta mañana para comprar aquí en Vodafone pero ya usted no me ha llamado para decirme nada eso es muy raro el internet lo tengo ya puesto con Vodafone la tele y el teléfono fijo aún no van me ha abandonado la portabilidad pero es que me parece muy raro porque me han mandado un mensaje de Yaster antes diciendo que aún siguen trabajando en mi avería que pronto estará solucionada ello pues vale señores es que yo ya me he ido con otra compañía lo que yo no sé ya hoy son tres días ya se me entiende lo que yo no sé es si me han mandado eso y los otros le han mandado lo de la portabilidad como no se han entrado todavía de que estoy haciendo portabilidad si me han rechazado los móviles porque dicen que los han pedido con el carnet erróneo han pedido el nombre de mi marido y parece ser que aunque está el nombre de mi marido según me ha dicho a mi Vodafone ellos se guardan el titular original de las tarjetas de los móviles es decir como yo era titular cuando se hizo el cambio tienen que pedirle a mi nombre una cosa muy rara chico yo esto no lo había escuchado nunca pero bueno que te pasa ahora ¿se te ha caído el pollo o qué? pues nada voy a subir a los moquetes hasta aquí he conseguido a los moquetes mira que viento hace hace un viento bonito luego subí este vídeo a la noche este vídeo lo veis hoy mismo lo que pasa es que venía a acompañar a Ramón y hemos estado trabajando con pechitos ya sabéis que estamos días todavía con eso porque íbamos a hacer unas tuberías nuevas que estaban muy duras y al final nos dieron que habían llegado más más raspa más de estos que tienes que pelar y en los caldos los chiquititos que decíamos al principio y eso es lo que estamos haciendo ahora hemos exterminado un saco hoy y hemos empezado el segundo así que y lo tenemos que tener para el lunes y mañana tengo que bajar a por unas cosas que me ha traído la chica de mi banco y a ver si llega 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 y lo termino de una vez que tengo una chica que está esperando a que lo termine a ver si le gusta ese kit para comprarme ese o el cargador mi auto y hasta luego lo termino a ver si es que nada nada nuevo eso yo creo que es bastante ahora vamos a pelearnos con un rancho es que esto es muy divertido porque tu voy a hacer una te la hace el otro y todas las compañías te la hacen a una vez así que nada lo único que cuando se pasen como consumidores que somos y con los derechos que tenemos tenemos que estar informados que cuando se pasen y son abusivos y denunciar al consumidor arreglarlo y se acabe porque te voy a hacer una compañía luego te la hacen con otro te lo voy a hacer una otra y da igual con la compañía que este puede estar 20 años bien y que alguna vez cae la arregla porque todos pecan de lo mismo unos más unos menos pero todos y nada voy a dejaros que voy a llamar a a Vodafone a ver qué ha pasado con lo de mi tarjeta porque claro me acaba de llegar el mensaje de que mañana están mis tarjetas ahí en Vodafone si me acaban de decir que no como leñe me manden las tarjetas no sé es un caos así que voy a ver estoy preguntando a ver luego a la cosa luego peo su suscríbete y únete a hecho en casa su suscríbete y nos verás crecer su suscríbete y únete a hecho en casa su suscríbete y nos verás crecer su suscríbete y dale like sí